hola bienvenidos hay un truco para hacer que el explorador de archivos de windows 10 sea el de windows 11 simplemente abrimos el explorador vamos a los tres puntitos estos vamos a opciones aquí en opciones nos situamos en la pestaña ver y esta primera casilla que se ve hay que marcarle le damos a aplicar le damos a aceptar ahora me voy a ir a pulsar las teclas bueno mejor me voy al menú de inicio con el botón derecho del ratón le doy administrado de tareas clic administrado de tareas tenemos que buscar el explorador archivo para reiniciarlo y que se abra ya con la configuración correcta reiniciar ahí lo tenemos y ahora al abrir el plazo de archivos esperamos que se inicie está en proceso deberá ver si ya exactamente igual que el del windows 10 si ahora al pulsar con el botón derecho pues tenemos el menú contextual el de windows 10 que es mucho más completo que el del 11